Si los líderes del MERCOSUR quieren enfrentar la desigualdad y la pobreza en nuestra región, fortalecer el MERCOSUR como herramienta de integración, tener mucha predisposición para escucharnos. El diálogo y la participación popular van de la mano con la construcción de justicia social. En esta cúpula hoy tenemos una presencia significativa de la sociedad civil, de Brasil y otros países del MERCOSUR. Son centenas de organizaciones y movimientos que están aquí presentes. Son más de 300 personas inscritas y eso es muy significativo. La realización de este espacio retoma un proceso que es necesario para que el bloco dé certo. Para além del mercado, para além de la economía, la economía es feita de personas. Y de que forma estas personas se integran? Nos colocamos en la carta, a ser encaminhada por los presidentes, tres itens. Es necesario que los ministros de las mujeres y secretarias sean fortalecidos en sus países. En última instancia, lo que queremos es la mejora de las condiciones de vida de los pueblos, de los CONISUL integrados. No nos basta una integración económica o una integración política. Es necesario que la integración sea también social. Gracias por ver el video.